¿Qué es la política de la criminalización de las mujeres que abortan? ¿Qué es la política de la criminalización de las mujeres que abortan? Abortan en las peores condiciones de salud, en las peores condiciones posibles. Por esta razón priorizo a la hora de votar la cuestión de la salud pública. Tengo una fe personal, tengo una formación religiosa, tengo una opinión personal respecto del aborto, pero entiendo que mi rol como diputado no es debatir mi fe o la de otra persona, que no se debate mi creencia o la de otra persona, sino que se debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y entiendo que como diputado tengo que apoyar, votar a favor de esta ley de despenalización, de legalización del aborto, en esencia porque creo que ninguna mujer debe ser penalizada frente a la interrupción del embarazo. Y que quien decide por alguna razón interrumpir voluntariamente su embarazo, tiene que hacerlo en las mejores condiciones sanitarias posibles. Tengo muy claro que esto representa la lucha histórica de muchas mujeres que han dejado mucho por este derecho, que han reclamado en las peores condiciones y que hoy parecen dar la aposta a nuevas mujeres, jóvenes, adolescentes, que claramente nos están llevando a un debate del siglo XXI y que han hecho que en toda escuela, que en toda mesa de cada casa se discuta hoy este tema. Está claro que la sociedad está tres pasos adelante de la política, lo vuelve a demostrar hoy debatiendo y discutiendo la interrupción voluntaria del embarazo. Pero no veo acá una lucha entre derechos y antiderechos, tengo inmenso respeto por quienes van a votar pensando en cuestiones que hacen a los valores, que hacen a la identidad, que hacen a la creencia respecto de la vida. No veo una cuestión de derechos y antiderechos, veo un debate fuerte, un debate que nos toca en las entrañas, que a todos nos impacta fuertemente y mucha gente planteando una mirada, una fe, una creencia absolutamente válida. Pero me parece a mí que este es un debate de salud pública, de la posibilidad de dar las mejores condiciones a la mujer que decide voluntariamente interrumpir su embarazo. Creo que el debate ha sido bueno, es fructífero para la Argentina, ha visibilizado a muchas mujeres que estaban afuera de todo. Le ha dado posibilidad a muchas mujeres de expresarse, de plantear su mirada, de plantear su punto de vista, de emerger, de salir a la luz. Un tema que claramente está en la oscuridad en la Argentina, ha visto la luz. Y eso es en parte por este Congreso, pero mucho porque la sociedad y en particular las mujeres más jóvenes lo han tomado. Más allá de mi opinión, claramente creo que el aborto es un hecho consolidado, sustantivo en la Argentina y que hay una tarea central de quien legisla, de darle las mejores condiciones sanitarias, las mejores condiciones a aquellas mujeres que creen que deben interrumpir voluntariamente su embarazo. Celebro verdaderamente el debate, lo veo como un debate profundo, complejo, difícil, me lo tomé en serio. Entendí que una cosa es mi opinión personal y otra cosa es mi rol como diputado, como legislador para 44 millones de personas y por eso voy a votar a favor de esta ley. Creo simplemente, y con esto termino, señor Presidente, que esta ley ha puesto en vida, ha puesto en valor algo clave y es el brutal problema de la salud pública en la Argentina. El brutal problema, el desenganche de un montón de gente que no accede a condiciones mínimas de salud, sobre esa base me parece que más allá de cómo sea el resultado, todos hemos visto lo mal que funciona la salud pública en la Argentina, lo mal que funciona para las mujeres jóvenes, lo mal que funciona para las mujeres pobres en la Argentina. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.